¡Hola! Bienvenidos a mi canal, yo soy Nats Y el día de hoy quería mostrarles este cacharrito de aquí, que me lo he comprado por Aliexpress La verdad que me gusta, es un complemento, porque complemento, no para algo milagroso Y bueno, es decirles que yo estoy haciéndome en un centro especializado en láser para lo que es las piernas, las ingles y las axilas Lo cual ahí sí lo he notado mucho más, la pérdida del crecimiento del pelo Pero con este cacharrito lo he probado en sitios donde obviamente no estoy haciéndome láser con el centro Que son los bigotes, los brazos y la zona de las pelucillas de la barriga La verdad que para hacer lo que es, el aparatito funciona Funciona, quien dice funciona, obviamente no es como, la potencia no es tan fuerte como los que te hacen en un centro Si se reduce el crecimiento, yo lo llevo usando tres veces ya Y la verdad que si he notado, sobre todo lo que es los bellitos de la cara Pues me han crecido menos o al menos han tardado mucho más en ir creciendo Así que yo le doy un aprobado a este cacharrito para escapar del paso Y sobre todo cuando uno ya, en mi caso yo lo voy a usar Cuando ya termine todas las sesiones de lo que es en el centro Pues utilizar este cacharrito pues para, como quien dice el mantenimiento Porque siempre una vez al año te hacen volver a los centros para hacer un mantenimiento Y bueno, contarles eso, que me costó 34 euros Yo lo compré por esa misma razón, digo no voy a hacerme todo el cuerpo en el centro Porque te funden los plomos, porque es carillo Pero puedo probarlo, si funciona bien y si no pues Dinero perdido y es poquito Pero vamos, que funciona, ha servido bastante bien Me ha reducido lo que es el crecimiento del vello facial En los brazos Puedo decir Que si también, me sale pelo pero en menos abundancia Tardan más en salir, eso es verdad también Si se nota que tardan un poquito más en salir Los vello Yo los había visto Sabes que hay de la marca Philips y esas cosas Pero salen súper caros Y después empecé como El motor de búsqueda, los cookies No sé cuál es el tema ahí que te ve cuando empiezas a buscar información sobre las cosas Y de repente me empezó a salir un montón de publicidad De estos cacharritos Y que te lo vendían por 60, 70 euros supuestamente Y vendrían a ser el mismo O sea, alguien que tiene una empresa los compra y los vende bajo su nombre Y ya está Supongo que será así, no lo sé exactamente Desconozco eso Pero yo lo vi exactamente El mismo cacharrito en Aliexpress Que los anunciantes que me salían Y digo, bueno voy a probarlo, voy a comprar Si están pensando en aprovechar un cacharrito de estos Pues que vale la pena O sea, no es milagroso Ya les digo Pero sí ayuda a reducir el crecimiento Y a espaciar ese crecimiento No tienes que estar rasurándote todos los días Voy a mostrarles cómo funciona Yo ahora mismo no tengo rasurados los pelillos Pero Lo normal es que te los rasures y después pasártelo Así que Bueno, yo voy a oler a pelitos quemados Y estas gafas me las compré también por 2-3 euros en Aliexpress Y para protección de los ojos Así que Fundamental Si compran esto Si no te viene con las gafas Puedes pediros también unas gafitas Para protección de los ojos Ah, les veo todo rojo Bueno Aquí el botoncito este de aquí atrás Es para encenderlo Se oye como un ventilador A la hora de encenderlo No sé si es un ventilador O cuál es su función Pero Suena como un ventilador Y bueno Simplemente En este mismo botoncito Le van dando Y Va subiendo Lo que es La intensidad Los niveles Que En teoría te dicen Que determinado tipo de piel Más clarita Más oscura Pues tienes que subir la intensidad Yo la verdad Yo no tengo la piel oscura Las tengo más bien claritas Y la he usado al 4 Igualmente Y no sé si hasta el 5 Como es un aparatito Bastante Débil La luz que suelta Pues la verdad Pues me da atrevido Y ahí Lo uso al 4 Y lo único que hacer Después de haber rasurado la piel Lo apoyas encima Y Plácate Le mandas la luz La verdad Que está Súper bien Si No lo apoyas en la piel O no No nota Los Los pelitos O lo que sea No funciona Ya ven que Lo aprieto Pero No No suelta el flash Y sin embargo Si lo apoyo en la piel Obviamente que sí Sale el flash Bueno Eso ha sido todo Quería contarles De esta compra Que adquirí Que se las recomiendo Que está súper bien En mi caso Me ha funcionado Puede haber casos Que no funcionen Pero bueno Que para hacer lo que es Y lo que costó Que son 34 euros Que es Comparándolos Con otros cacharritos Que venden por ahí O tanto de marcas Son bastante caros Para el precio que es Funciona bastante bien Lo ha estado Utilizando mi madre También En lo que es La zona bigote Y ella también Ha notado Que se la ha reducido Bastante Lo que es El crecimiento Así que Les recomiendo Este aparatito Si Un aprobado Bueno Eso ha sido todo Este video es súper cortito Súper 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 cortito Pero nada Espero que les guste Y Hasta el siguiente video Chao Chao